Dedicándolo para todos ustedes, un gran saludo, un saludo a toda la música que traemos, y esperando también que se diviertan y que se me guste muy bonito. Se llaman el color de tus ojos, para los novios, para los aplausos, para ir ahí y escenar. Muchísimo cariño, para tus amigos grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!